Esa mujer fue mi amiga, maldito sea Mariano, tengo que ir contigo Y yo no tenemos nada de qué hablar, Teresa Y no quiero que me arruines este momento, por favor Sí, ya escuché que ganaste otro premio y me alegro Pero en verdad lo que tengo que preguntarte es muy serio Porque toda mi vida está en juego ¿De qué hablas? Quiero saber por qué tu papá le contó a Arturo todo lo que ha pasado entre tú y yo No, Teresa, mi papá no le dijo nada Cuando Arturo llegó a verlo, él ya sabía que tú y yo habíamos quedado en irnos juntos el día que te casabas Yo jamás le conté con detalle por qué interrumpí tu boda Entonces, fue Johnny ¿Por qué haría eso, Johnny? Arturo se enteró de todo por Oriana ¿Por Oriana? No lo entiendo Alguien de la vecindad que trabaja para ella como chofer mensajero Fue y le contó O al menos es lo que esa vieja le dijo Bueno, pues Entonces fue ella quien estuvo a punto de echar a perder tu matrimonio Lo dices así, tan tranquilo ¿Y qué más se supone que debo hacer? Me preocupé mucho por ti Me dio miedo lo que pudiera decir Arturo Fui a buscarte a tu casa ¿Fuiste a buscarme allá? ¿En serio fuiste a buscarme? Obviamente no te lo dijo Teresa ¿Es cierto que tú le pediste una oportunidad? ¿Es verdad que le dijiste que querías que siguieran casados? Sí, María, no es cierto Yo de imbécil fui a enfrentarlo Para decirle que ya que comprobó que me quieres a mí Iba por ti Para irnos juntos Fuiste a buscarme Estabas dispuesto Estaba dispuesto a todo Por ti, Teresa Quería llevarte conmigo Sin importarme nada Pero Acabas de decirme que jamás volverías conmigo Sí, porque me di cuenta de que Te enamoraste de tu marido Ya veo que fue así O no le hubieras pedido otra oportunidad Entiende, Mariano Si no le hacía creer eso a Arturo Capaz que me mata Tú no sabes cómo se puso Me dio miedo Ya no tienes que mentirme, Teresa Estuviste dispuesta a dar tu vida por Arturo Y Y aún así yo Olvídalo He sido un tonto No No, Mariano, no Al menos me cae el consuelo de que aprendiste la lección ¿De qué lección hablas? Yo sé que Arturo no tiene dinero ahora Y a pesar de eso tú le pediste seguir a su lado Ojalá hubieras hecho eso conmigo Te hubieras quedado a mi lado cuando yo no tenía nada Ironía, ¿no? Ahora estaríamos juntos Disfrutando de todo lo que yo he logrado Pero te enamoraste de él justo cuando perdió su dinero Mariano, lo que hay entre tú y yo Es tan fuerte que es para toda la vida Lo sabes No Ahora que los papeles se han invertido Yo solamente puedo creer que te acercas a mí por interés ¿Cómo puedes pensar eso? Teresa, nos conocemos demasiado bien Y aunque te amo Estoy consciente de que me dejaste por la fortuna de Arturo ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Demostrar que aprendiste la lección y quedarte junto al hombre que amas? O déjalo por otro que tenga más dinero Ojalá esta vez sí se pueda luchar junto a tu pareja Y no lo traiciones por dinero Y como ves Es algo que va y viene La verdad Aprendí la lección Y te lo voy a demostrar Si crees que ahora me acerco a ti por interés Estás muy equivocado En serio me... Me da gusto que fueras a buscarme Y que... Mariano, tú me sigas queriendo ¿Por qué no entiendes que el amor no es suficiente a veces, Teresa? Tú y yo no estamos destinados a estar juntos Tu ambición siempre será más que el amor Al menos ese supuesto amor que sentías por mí Por eso ahora que amas a otro No voy a acercarme más a ti No te voy a hacer eso, Teresa Porque en verdad Deseo que seas feliz Adiós Adiós Cero más cero Y yo... Soy... 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 Hola, hola ¿Sabes dónde está Aurora? La estoy buscando y no la encuentro No la he visto Y tiene guardia hasta la noche Por favor, si la ves Dile que necesito hablar con ella Está bien Hasta luego Gracias ¿Qué? ¿De nuevo buscando a Mariano? No, no soy como tú Yo vine a ver a Aurora Y como no está Me voy No, 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 no No te hagas la santa conmigo Tú y yo sabemos que la única persona que te interesa en este hospital es Mariano Y no lo niegues Porque ahora ya todos sabemos por qué Mariano interrumpió tu boda Eso todos lo saben desde hace mucho No, no, no Mariano lo hizo por amor a mí Claro que no, Teresa La interrumpió porque te acostaste con él el día antes de tu boda Me prometiste que te ibas a escapar con él y todo fue una mentira Pudo más tu ambición por el dinero de Arturo Eres de lo más bajo, Teresa Porque no solamente te casaste por interés Sino en vez de apreciar a tu marido Te acostaste con otro a unas horas de tu boda, Teresa Sí, es verdad que me acosté con él Porque yo tengo un problema que tú jamás tendrás Yo siempre tengo que escoger entre los hombres que me aman Y en cambio tú te la pasas rogándole a los hombres que yo dejo Pobre de ti, ayú Pues yo prefiero ser así Abierta, franca y no una hipócrita Que se entrega al que más le pueda dar Estamos en un hospital Ah, ya veo llegar a defender a tu amiguita No, si son tal para cual Viendo a quién pescan para que la saquen de la vecindad Por favor Son igualitas Igual... Basta ya No estoy diciendo más que la verdad, sí, María No, acéptalo Tu amiga no pudo casarse con mi papá Y se buscó otro que la sacara de la pobreza Y Teresa Por favor, luego de jurar que te amabas ¿Y qué te llevaste? Por favor, no armes un escándalo ¿Vas a defender a Teresa? Pues quédate con ella Gracias por defenderme Aida no puede venir al hospital a gritar A agredirme a ti, ni a Esperanza, ni a nadie Aunque tiene razón en lo que dijo de nosotros Mariano, yo no me arrepiento de lo que pasó aquel día entre los dos ¿De la esa? Ay, madrina Qué bueno que llegas Mariano me estaba defendiendo de Aida Te lo agradezco mucho, Mariano Pero mi hijada sabe defenderse muy bien sola Y así como están las cosas con su marido Pues mejor evita hablar con ella, ¿no? Vámonos, mamacita Madrina No, vámonos, mamacita Que tal que llegar tú Hasta mañana ¿Así nada más te vas a despedir de mí? Estoy cansado Además Bueno, de una vez te digo que vamos a tener que dejar esta casa ya Nos mudamos Solo usaremos la biblioteca para atender a nuestros clientes ¿Te lo pidió Fernando? No Pero de todos modos tendremos que irnos El mantenimiento de esta casa es muy caro Tarde o temprano tendremos que dejárselas a ellos Así que Es mejor hacerlo de una vez Bueno Ni modo No me gusta que me veas con esa cara de duda Perdóname, pero me siento inseguro Por favor Arturo Ay, no entiendo que te amo Te amo No puedo resistirme a estar contigo, Teresa Quiero odiarte y no puedo ¿Por qué no puedo dejar de amarte A pesar de saber que solo te casaste conmigo por mi dinero? Voy al juzgado y vuelvo para ver lo de la casa nueva ¿En verdad no nos podemos quedar en esta casa? No Ya te expliqué por qué y necesito que me apoyes Está bien Bueno Hola, Fernando Te puedo ver Me urge Me dijo que nos tenemos que cambiar de casa Pero, Fernando, tú no puedes permitir eso ¿Te causa algún problema irte a vivir a una casa más pequeña? No Yo no tengo problema El que me preocupa es Arturo Su imagen ante los demás Y la gente sabe que ya ni siquiera conservamos la casa Se van a dar cuenta de que estamos en banca rota ¿Eso es malo para el prestigio de Arturo? También para Luisa Y para ti Si la gente empieza a hablar, no sé Pero yo creo que a tu mamá no le gustaría Eso ya nos lo dijo Y de hecho, mi mamá quiere que adelantemos la boda ¿En serio? ¿Y van a ser? Aún no lo decidimos ¿Tú qué quieres hacer? Me da lo mismo casarme dentro de 15 días que dentro de dos meses Lo que no me gusta es ceder ante mi madre Porque luego se toma demasiadas atribuciones que no le corresponden Sí, sí, es cierto Ya veremos cómo resolverlo de la boda Pero respecto a la casa, Arturo fue muy claro conmigo y me advirtió que no le insista Fernando Pero de todos modos voy a hablar con él de nuevo a ver si le hago cambiar de opinión Gracias, Fernando Gracias ¿Le diste mi recado a Aurora, madrina? ¿Por qué no me ha devuelto la llamada? Bueno, pues es que hoy tuvo un día muy pesado Como fue la entrega de su premio y luego fuimos a comer con Héctor ¿Qué premio? ¿Y por qué no me dijiste para ir? No hubieras podido, por eso ni siquiera te comenté Es que el premio se lo dieron también a Mariano Un millón y medio de pesos, mamacita Vaya, qué bien Pero no puedo creer que Aurora no me haya contado que ganó Bueno, pues es que está muy triste, ya sabes ¿Cómo no se va a casar con Martín? ¿Cómo que no se va a casar? ¿Por qué? Hola ¿Qué tal, doña Juana? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias Hola Mañana nos cambiamos de casa ¿Tan pronto? Sí, mientras más rápido, mejor Hoy me habló Fernando para insistirme que nos quedáramos, pero le dije que no Que si podíamos, mañana mismo dejábamos libre esta casa y así será Ah, pues entonces ya rentó algo Sí, ya está listo todo y mañana te llevaré, mi amor Doña Juana, con gusto la recibiremos con nosotros Ay, no, mi hijito, no, gracias, de ninguna manera, yo me regreso a mi casa y listo Mi amor, ¿dónde vamos a vivir? Mañana lo sabrás Y ahora hay que irnos a descansar porque ya es muy noche Ya quiero conocer dónde vamos a vivir Espero que sea una casa y no un depa O si es un departamento que al menos sea un penthouse como el de Fernando Ay, mamacita, no te preocupes por eso De seguro Arturo ha escogido algo que de veras te va a gustar Mi amor, ya me vas a llevar a nuestra nueva casa Estoy ansiosa de conocerla Antes quiero pasar con tus papás, como te dije Yo les aseguré que le daría a su hija un buen nivel de vida Sin embargo, tuve un problema inesperado y mi suerte cambió Ni lo diga, yo sé que fue por esos papeles que me robaron Ya no importa lo que pasó Solo vine a decirles que espero que dentro de algunos meses Mi situación económica mejore Pero por ahora preferí, en vez de pagar en plazos Terminar de una vez con las deudas que tenía Ay, eso es lo mejor Ahora nos vamos a tener que cambiar de casa A una más pequeña Bueno, pero eso no importa, hija Es lo mismo que me dijo Teresa Porque me ama y está dispuesta a seguirme a donde vaya Claro que sí, mi amor Ay, qué bueno, y así debe ser Bueno, ¿y dónde van a vivir ahora? Arturo me está haciendo de emoción la sorpresa, mamá Yo tampoco sé Precisamente quería hablarlo con ustedes porque Ahora Vamos a ser sus vecinos ¿Qué? Sí, Teresa Vamos a vivir aquí, al fondo Donde vivía Chonita ¿Qué? ¿Me vas a traer a vivir a esta vecindad? ¿Cómo crees que me vas a traer a esta vecindad de nuevo? No, 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 no puede ser, Gigi Yo no puedo regresar a vivir aquí Estás pero muy mal, Arturo Primero muerta Teresa Teresa, espera, por favor ¿Por qué? ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué me traes aquí? Si, si sabes todas las ganas que tenía de salir de este maldito lugar Y a la vivienda de Chona Que es la más descuidada de todas Tú dijiste que te gustaría volver a como nos conocimos, ¿verdad? Pero no me refería a esto Ah, sí, claro Te referías a que tú vivías aquí Y yo te ofrecía otro mundo muy diferente Pero ya veo que tu amor no es sincero Eso es mentira Yo te amo Pues demuéstramelo Apóyame, Teresa Ya salí de deudas Pero voy a tardar un tiempo en recuperarme ¿Vas a quedarte a mi lado este tiempo o me vas a abandonar? Está bien, Arturo Me quedo a tu lado ¿Hablas en serio? Sí, mi amor Quiero quedarme a tu lado Solo me traje la cama, unas mesas Porque lo demás obviamente no cabe Le hice algunos arreglos No tenemos tele, pero te traje tu reproductor de música para que no te aburras Ya está lista para que la habitemos Tengo muerto No, no es posible que hayas escogido un lugar tan viejo Descuidado, Arturo De todos modos, no me alcanza por ahora para mucho más Pensé que te daría gusto estar cerca de tus papás y de Doña Juana Sabes muy bien que nunca me ha gustado este lugar ¿Te trae recuerdos? Arturo, por favor Perdóname, mi amor De verdad pensé que era lo mejor Así no te vas a sentir sola Yo sé que Esperanza viene aquí a dejar a Rodrigo todos los días En fin Yo sé vivir aquí, Arturo Tú no estás acostumbrado a esto No vas a aguantar Sé que tengo que hacer un sacrificio a cambio de conseguir lo que quiero Y estoy dispuesto Entiende que mientras más gastos evitemos mejor Y te agradezco tu comprensión y tu amor Voy a avisarle a tus papás que ya estamos aquí No puedo estar de regreso en esta vecindad Es como si estuviera viviendo la peor pesadilla Yo tengo que recuperar mi casa Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Yo no creo que Teresa acepte jamás venir a vivir aquí Nadie va a doblegarme Yo tengo que dominar mis sentimientos Mi hijita Ya sabía yo que ibas a aceptar y entender la situación del licenciado Sí, claro Ay, qué bonita le quedó Arreglé algunos detalles de la plomería Pues pintó y todo Todos los muebles son nuevos No, no Me traje lo que se pudo de la casa Lo demás lo compré con la venta del reloj que nos dio Fernando en nuestra boda Ay, hijita Enséñame tu cocina A ver cómo te quedó Qué bonito quedó todo, licenciado Les deseo lo mejor Aunque sé que usted no está acostumbrado a esto Ojalá nosotros podamos ayudarlos a que su estancia aquí sea agradable Usted no tiene idea de lo importante que es para mí estar aquí He pedido tanto a Dios desde que te casaste Porque yo sé que lo hiciste sin amor Derogaba a la virgencita que lo amaras Pero que te quedes aquí a su lado me demuestra que tú ya lo quieres Y además que has cambiado Así sea lo último que haga, miren cuánto antes de aquí, mamá Te lo juro Por favor, no me digas que vas a dejar a tu marido Claro que no, mamá A lo que me refiero es que ya una vez salí de aquí Ahora lo voy a hacer en mucho menos tiempo Tengo una carrera, sé trabajar Y mi marido no solo tiene lo mismo, sino también tiene los contactos Así que saldremos de aquí juntos en pocos meses Te lo juro Qué bueno, hija, ya me estabas asustando Y bueno, yo... Pues yo quería decirte Qué licenciado te adora Y yo estoy feliz de ver que ahora tú también lo amas Pero no se preocupe, don Armando Usted seguirá trabajando para Teresa y para mí Ha aprendido a ser un buen gestor Y a mí ahora me es de mucha ayuda Gracias, licenciado Licenciado No me diga que fue usted el abogado que corrió la pobre Chonita Mire, yo aquí traigo unos 300 pesos para ver si le sirven para la renta Pero no la vaya... ¿Qué le pasó a la vivienda? Yo no la corrí, Cusberto Chonita dejó la vivienda y ahora Teresa y yo vamos a vivir aquí ¿Qué? Oye, bien, Teresa ¿Vas a volver a ser nuestra vecina? Cuando me dijo Cusberto que ahora vas a vivir aquí, yo no lo podía creer Yo tampoco, madrina Jamás pensé que Arturo me trajera acá ¿No que de plano están tan mal de dinero, mi reina? No sé, no sé Yo creo que él sigue pensando que no lo quiero Pero le voy a demostrar que sí Y sé que en cuanto esté seguro de mi amor me va a sacar de aquí ¿Tú crees? Claro Así tiene que ser, madrina De seguro es así Solo voy a tener que aguantarme un poco en esta... vecindad Lo sé, lo sé ¡Eh! ¡Mereza! 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 Aquí dejamos unos refresquitos ¿Se te ocurre celebrar esto, mamá? ¿Pasar de una mansión como la que tenía esto? La verdad es que Teresa tiene razón, comadre Ah, y así nos pagan por nuestras buenas intenciones Permisito, permisito Sí, siquiera hay que partir el pastel, al fin ya está aquí Ándale, Juanita Y le toco de aquellos ojos verdes Y la de... Ay, usted a mí no me toca nada Por váyase con su vieja ricachón y déjeme en paz Últimamente yo vine a ver a Teresita Y no a usted Ella también tiene los ojos verdes ¿Verdad, Teresita? Ahorita le gato Ay, no voy a aguantar, no voy a aguantar Que llegue Arturo Por favor, ya necesito salir de aquí Bienvenida a mi nuevo hogar Luisa ¿En serio? ¿Mi hermano te trajo a vivir aquí? Así es ¿Te imaginas lo que va a pasar si las amistades de Oriana se enteran? Sí, sí, me imagino Pero no, no es eso lo que me preocupa, sino ustedes En verdad no pensé que Arturo quedara tan mal de dinero Yo voy a hablar con él porque esto no es lo que él me había dicho ¿En serio? Sí Él me dijo que no serían millonarios Pero que podrían vivir decorosamente en una casa sencilla Y que nada les faltaría Bueno, él prefirió salir de deudas Y yo voy a apoyar en lo que sea, Luisa Solo quería avisarte que mañana iré por mis cosas a la... A tu casa Y a pedirte si me dejas tener allí parte de mi ropa Porque, como verás, aquí apenas tenemos un armario y nada va a caber Claro No, claro, claro que sí Yo voy a hablar con Arturo porque ustedes no pueden seguir viviendo aquí No No, por favor, no lo hagas No quiero que se sienta mal Y respecto a las amistades de Oriana, bueno, podemos fingir que seguimos viviendo en la casa Digo, en la casa que ella es de ustedes Creo que Oriana estará de acuerdo en cubrir las apariencias Pero yo no quiero contrariar a Arturo Teresa, no sabes el gusto que me da que quieras a mi hermano así Sin importarte nada Muchas gracias No, gracias a ti por la visita Gracias, Luisa Arturo ¿Con qué me quieres poner a prueba? No tienes idea de con quién estás jugando Vaya Qué buen recibimiento Sí, mi amor Quiero que estrenemos cómo se debe esta casa Aunque no tengamos muchas cosas materiales Nos tenemos a nosotros Y tú Eres todo lo que yo necesito No sabes lo feliz que me haces Tenemos que traer nuestra ropa Solo nos trajimos una maleta Y hay que ir a la casa por todo lo demás Sí, mi amor Mija ¿Que me andaba buscando el licenciado? Sí, doña Refugio Quería preguntarle acerca de los gastos extras Y ver si puede acompañar a Teresa A contratar la línea del teléfono Ah, no, pues ahorita hacemos cuentas No hay el teléfono y ni se preocupe Yo voy con ella Gracias Entonces no era una prueba Arturo, si piensen que nos quedemos a vivir aquí ¿De la basura? Ya, sí, eso lo apunté Creo que es lo único que falta Porque, miren Así sería el 3, 5, 8, 16 No, 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 no Esto no es una cuenta real, Arturo Mi mamá ahorra todo lo que puede No gasta en ropa porque se teje O se lo hace mi madrina Y ni siquiera cuenta tintorería Estética, cosméticos, entretenimiento No, bueno, pues yo no me maquillo Y en la delegación siempre organizan conciertos y eventos Y no cobran por eso Mamá, Arturo y yo estamos acostumbrados a otras cosas Aunque, claro Ahora supongo que ya ni el club podremos pagar Se pagó la anualidad por adelantado Así que allí sí podemos seguir Aunque lo mejor sería que me la reembolsaran No, Arturo, no Al menos que nos quede eso por ahora, mi amor Y dime una cosa ¿Qué va a pasar con el servicio de la casa? Ya hablé con Fernando y se van a quedar a trabajar en la casa Y si podemos ahorrar en alguna otra cosa Tal vez pueda conservar a Jacinto A menos que tengamos que vender el auto Espero que no Mamá, no he preparado nada ¿Nos invitas a desayunar? Ay, claro, hija Los espero allá en la casa Me baño y te alcanzamos allá Arturo Martín te ofreció comprarte A muy buen precio las acciones de Luna Tunqueza ¿Por qué no hablas con él? ¿Se las vendes? Compramos una casa decente Y nos largamos de aquí Lo siento, pero en estos momentos Debe estar volando a Francia Y la verdad Prefiero que esperemos a que los condominios se vendan Eso nos va a dar más dinero Entonces, yo me voy a Cancún Y te aseguro Que los vendo todos Mi amor Por favor, ten paciencia No podemos irnos a Cancún ahora Tenemos trabajo pendiente Además, está la boda de Luisa Mi amor Por favor Prometiste que sabrías esperar Teresa Eso es lo único que te importa Tener dinero para huir de la vecindad Sigo que te da lo que tantos sueños te vías con él ¿Qué pasa, mi amor? Nada Voy a meter a bañar Arturo ¿Eh? No sale agua caliente No hay gas No, no sé Revisa, Arturo Te recuerdo que aquí no hay gas estacionario Uno tiene que cambiar su tanque cada vez que se acabe Y hay que esperar al camión a que se le ocurra pasar Efectivamente, no hay gas, mi amor No puede ser Bueno, te puedes ir a bañar por hoy a casa de tu mamá o de tu madrina ¿Cómo voy a salir así, sin bañarme? De todos modos, tenés preciosa Me encanta tu olor Es más rico que cualquier jabón Mejor me visto Mi mamá no se está esperando Lamento sinceramente que no les haya ido bien Sé que esto debe ser muy difícil para ti, Arturo Lo estoy tomando con calma porque yo sé que es temporal Pero sobre todo porque cuento con el apoyo y el amor de Teresa ¿Verdad, mi vida? Claro Y aquí van a estar muy bien Miras qué bonita les quedó su vivienda, Aurorita Pero no cabe nada Voy a tener que usar el armario de mi cuarto para guardar algo de ropa Aunque la mayoría se va a quedar en la otra casa ¿En la casa donde vivías? Sí Ahora es de Fernando y tal vez él y Luisa se queden a vivir allí cuando se casen Ya está listo el desayuno Pasen, por favor Le ayudo Un vaso Mi amor, me quedé pensando ¿Qué pasó con lo del seguro de mi auto? ¿Ya te lo pagaron? Sí, Teresa, ya lo cobré Ah Porque con eso en vez de comprar otro coche Podemos pagar la renta de una casa en algún otro lugar Teresa, ese dinero lo usé también para cubrir parte de mis deudas Entonces ni siquiera me vas a comprar otro carro Lo siento, pero por ahora no podemos tener dos autos Vamos a tener que compartir el mío No es justo No entiendo cómo fue que Arturo pudo caer hasta aquí Me siento fatal Qué vergüenza contigo No sé por qué te avergüenzas Yo te conocí cuando vivías aquí Y aún así te di mi amistad y mi cariño Muchas veces llegué a sentir que tú no correspondías a ese cariño No, no digas eso Y es más, ahora que supe que terminaste con Martín Te estuve buscando Te llamé no sé cuántas veces Y tú nunca te reportaste conmigo Tenía que estar sola Pensar muchas cosas Yo te busqué para apoyarte Porque debe haber sido muy duro Eso que de pronto ya no te casas ¿Qué sucedió? Yo hice mal en dejar avanzar tanto la relación Pero hoy me doy cuenta que me aferré a él Para tratar de olvidar a Mariano Y no lo logré Entonces rompiste tu compromiso por Mariano De alguna manera así fue Aurora, no seas tonta Mariano no te hace caso Ni te lo va a hacer nunca No estés tan segura, Teresa Martín terminó nuestro compromiso Porque nos encontró a Mariano y a mí besándonos Gracias por ver el video